Shalom, 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 shalom a todos. Hoy nos juntamos de vuelta para seguir explorando la magia más íntima del bioma sagrado de la Torah, del lenguaje en que es todo lo que es, del lenguaje que es, por supuesto, no sólo la base de todo lo que existe, la sustancia de todo lo que existe, sino, por supuesto, la base de toda la Kabbalah. No hay verdaderamente Kabbalah sin una comprensión profunda de lo que pasa en las intimidades del idioma hebreo. Hoy, ven ahí a la derecha, tenemos arriba del todo, en el extremo, de vuelta, una columna, la letra Aleph, la letra Hei y la letra Ain. Nosotros sabemos y lo hemos estudiado que estas tres letras, que son llamadas a veces las tres Hs del idioma hebreo, la Aleph es muda, la Hei es aspirada, la Ain es gutural, y se intercambian entre ellas creando raíces verbales que, cuando uno las estudia, resultan ser complementarias. Hace mucho calor aquí, de Jaim, de Jaim. Hace unos días, lo estudiamos, estas tres letras, con otro par de letras, con la Reish y la Hei. Hoy, las vamos a estudiar con las dos letras que aparecen aquí debajo, la Kuf y la Reish, la letra número 19 y la letra número 20 del alfabeto hebreo. Y vamos a ver qué concatenación de sentidos nos van a regalar estas letras cuando a estas dos les agreguemos inmediatamente la Aleph, la Hei o la Ain. Entonces, los invito a salir al camino. Seguimos entrenándonos en usar este software. Y ahí vamos. Ante todo, un apartado numérico acerca del pórtico Kuf-Reish. Como vimos días atrás, el idioma hebreo está construido en base a 22 letras que se agrupan en pórticos o portales de dos letras, combinándose. Y a partir de estos pórticos o portales de dos letras, agregándoles letras al final, se construyen lo que se llaman las raíces de tres letras cada una. Entonces, como vemos en esta imagen que acabo de poner en pantalla, la letra Kuf tiene valor numérico 100, la letra Reich tiene valor numérico 200, juntas tienen valor numérico 300. Y hay muchas cosas que tienen valor numérico 300. Pero, en este caso vamos a tomar en cuenta, en consideración, antes de salir a la aventura de las raíces de tres letras que esto engendra, vamos a tomar en cuenta una balanza que se construye alrededor del número 300. Del lado derecho de la balanza, una balanza de platillos, con el fiel de la balanza en el medio. Del lado derecho de la balanza, la primera expresión es Ruach Elohim, el espíritu de Elohim. Como está escrito en Bereshit al inicio de la creación, Ruach Elohim, el espíritu o el viento, que a los efectos son una metáfora del otro, de Elohim, sobrevuela sobre las fases de la tierra. Ruach Elohim es ese aire que se insufla en la creación para producir todo lo que es bueno, porque al principio todo es bueno, hasta que nosotros lo arruinemos y entonces nos toca tener que enmendarlo. Del lado del jesed entonces, Ruach Elohim. Luego tenemos el fiel de la balanza. La segunda palabra que aparece aquí es la palabra Yetzir. Yetzir significa literalmente instinto. El instinto puede ser de bien, puede ser de mal. El instinto que ni de bien ni de mal puede conducirnos hacia el bien o hacia el mal. Y por eso es el fiel de la balanza. Y del lado izquierdo, en el lado de Din, tenemos a la tercera expresión. Nimrod. Nimrod, el rey que construyó la torre de Babel para intentar desconectar de algún modo los cielos de la tierra. Para intentar sacar a Dios del paisaje en general y dejarlo como si fuera fuera de su creación. Y a la creación sin Dios. Entonces, cuando Eliezer se mueve hacia la derecha, el instinto, el deseo, las ganas, todo eso se llena de Ruach Elohim. Se llena de lo que está a la derecha. Se llena de espíritu divino. Y el instinto me lleva a querer cometer todo tipo de acciones buenas, de actos de amor, de acciones que hacen bien a otros y al mundo mío. Cuando Eliezer se inclina hacia la izquierda, cuando el instinto se inclina hacia la izquierda, entonces tengo a Nimrod y tengo una sociedad sin Dios. Y no porque sí, sale así, derecha e izquierda también. Entonces, lo que vamos a hacer a continuación es tomar las letras Kuf, Reish, que ahora ya sabemos que tienen que ver con algo muy aboriginal. Tienen que ver con hacia dónde va el instinto de la creación y el mío propio. Y le vamos a agregar primero una letra Aleph, después una letra Hei y después una letra Ain. Y vamos a ver qué significados obtenemos de aquí. Adelante. Empezamos con la raíz Kará, que se compone de la Kuf, la Reish y la Aleph, como pueden ver. Esta raíz es muy impresionante. Esta raíz da lugar al verbo Likro. Y Likro, primero que nada, significa leer. Pero no significa solo leer, porque digo, Aní, Coré, Sefer, yo leo un libro. Pero, Aní, Coré, Leja, yo, Coré, a ti, no es yo te leo, es yo te convoco. Ahora, ahora enseguida, o sea, yo te llamo. Aní, Coré, Leja, ven aquí. Y vamos a tratar de entender cómo están tan relacionados estos matices semánticos. Porque también el mismo verbo significa dar nombre. Al principio de Bereshit del Génesis nos encontramos con que Nibir Hashem creó la luz. Dice que lo que creó es luz, que se llama Or. Pero dice A la luz la llamó día y a la noche la llamó, perdón, y a la oscuridad la llamó noche. Esto quiere decir hay un nombre de la sustancia y hay un nombre de la manifestación o de la circunstancia que la sustancia engendra. Y eso es muy interesante porque después vamos a ver que una vez que fue creado Adán, el primer hombre, ¿qué hizo Hashem? Trajo a todos los animales que había creado ante Adán. Y Adán Kará la Hemshemot. Kará los llamó, les dio nombres. Ahora, esto no es todo siquiera, pero el último significado de Kará lo vamos a ver más tarde. Si te fijas, yo leo algo, al leer ese algo resueno con ese algo que de alguna manera tiene que ver con el convocar a ese algo. Cuando leo algo, cuando pongo algo frente a mis ojos, es como que lo estoy llamando. Yo veo un auto rojo de determinado modelo, leo ese auto, me impregno de la imagen de ese auto y después empiezo a ver autos como ese por todas partes, ¿verdad? Pasa con números, pasa con tantas cosas. Algo que yo leo lo atraigo hacia mí. Y algo que yo leo también le doy nombre. Porque eso que yo leo Adán se para frente al tigre y lee al tigre, estudia al tigre, comprende al tigre. Comprende al tigre y entonces sabe cómo se llama el tigre. Porque el nombre es una síntesis de todo el tigre. Y así es como sabe él eso. Ahora, vamos a ir un poco más allá todavía. Porque, mirad, el Zohar dice así. Dice acerca de Hashem que que miró en la Torá, que fue lo primero que creó, y creó el mundo. O sea que Hashem escribió la Torá, que es una suerte de gran código, código fuente de lo que luego va a ser el producto informático llamado mundo. Y efectivamente en el mundo, en la creación, cada cosa que existe es portadora de información. Y una vez que tuvo la Torá, que es el programa, él leía la Torá y creaba. Leía la Torá y creaba. El hecho de leer el texto a nivel de Hashem, a nivel del Creador, equivale a cuando hoy día nosotros le damos run o perform a una función en un programa o a un programa en sí mismo y le decimos ejecútate. La voz de Hashem cuando Hashem lee en la Torá, esa voz crea realidad y entonces leyendo de la Torá dice Elohim y es dior sea luz y pumba hay luz. Ahora, el texto de la Torá es el texto arquetípico de todos los textos. Si se fijan, esto que acabo de describir en medidas muy distintas por supuesto, sucede con básicamente cualquier texto y hay textos especiales o especiales para uno con los que sucede de modo muy especial. Un texto que tú lees te cambia por eso nosotros decimos que estudiamos Torá para adquirir forma de Torá que es como decir como decimos más modernamente estudiamos Torá para aprender a pensar con las formas de pensamiento que nos da la Torá. Entonces, esto se los mencioné ya pero es una anécdota muy destacada. Cuando yo leía a los 16 años la autobiografía del poeta Pablo Neruda que se titula Confieso que he vivido si la memoria no me falla en una edición barata de Editorial Bruguera caramba, yo a los 16 años me definía un poeta y no salía a la calle sin un bloque y una birome que eran mis herramientas de trabajo porque en cualquier momento se me podía ocurrir un poema y Neruda dice en su autobiografía que el uniforme de un poeta no puede prescindir de una pipa y de un saco largo de modo que ni hablar si el poeta va a bares de intelectuales a bares de poetas que existían aún en aquellos tiempos y yo iba y entonces la lectura de la autobiografía de Neruda incidió en mi pensamiento de modo tal que yo me compré un saco largo y me compré también y me compré también a ver si mejoramos la luz bien y me compré también una pipa y iba munido de ellos al bar de intelectuales al que concurría pero si te fijas vamos al otro extremo completo yo no sé si las generaciones actuales sabrán de qué estoy hablando pero googleenlo hace 40 años hace 40 años adolescentes señoras solas etcétera compraban en los kioscos unas novelitas cortas que venían en un formato muy pequeño de por ejemplo una autora llamada Corín Tellado y esas novelitas que eran románticas hasta el porno suave digamos pero sin imágenes descripciones narraciones esas novelitas producían obviamente cambios producían cosas sensaciones físicas en quienes las leían y basta con contarlo de este modo lo que lees crea realidad en ti y por eso es tan importante leer los buenos libros el último sentido de cará con aleph lo vamos a dejar y vais a entender por qué fácilmente para ah no todavía no lo vamos a sacar porque todavía vamos a ver algo más que se desprende de cará con aleph y esto es muy pero muy interesante esta palabra habéis visto le agregamos una letra mem al principio y tenemos la palabra mikra ahora prestad atención si yo tengo en hebreo yo tengo en hebreo el verbo katav que es escribir de ese verbo que que es el mismo formato que vemos acá en kará kará katav otra raíz el mismo formato de katav cuando voy a este otro formato que tengo acá yo saco mikhtav que es un mikhtav un mikhtav es una carta una epístola algo ya escrito algo ya escrito y es una 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 escritura completa por ejemplo cuando Moshe baja con las tablas del pacto del monte Sinai está escrito que ellas son mikhtav elohim son el mikhtav katav es escribir son el mikhtav directo de Hashem el mikra es akará como el mikhtav es katav y a que se le llama mikra mikra se le llama a la Torah es un apodo de la Torah entera mikra es la sustancia misma de de la lectura de de la idea de leer todo lo que hay para leer ya está en la mikra que es la Torah y todo esto se expande eventualmente desde ahí bien no se los voy a hacer más difícil todavía vamos a pasar ahora a combinar nuestras dos letras kuf reish con la letra hey que tenemos ahí en el medio y entonces vamos a obtener la palabra kará kará con hey kará con la h aspirada al final acá acá nos va a pasar algo muy interesante porque fijaos en el kará con alef ya llegamos a entender que ese leer no es un leer inocente el leer produce realidades el leer en el sentido más completo de la palabra cambia cosas en la realidad entonces uno podría creer que yo puedo llegar a leer la Torah de modo tal que puedo cambiar cualquier cosa cualquier cosa que se me ocurra de la realidad pero entonces de la raíz kará recibo la palabra o el sentido korá y korá es un techo o sea primero que nada una vez que yo ya sé leer y leer me permite incidir en la realidad primero que nada hacia adentro pero ya vimos como en términos divinos que en realidad también es hacia adentro porque toda la realidad toda la creación reside en el makom en el lugar que es Akadosh Baruj Hu mismo el creador mismo la gran mente y dentro de ella todas las mentes la gran conciencia consciente de todo porque todo está en sí y entonces la Torah lo primero que me previene es el lenguaje sagrado de la Torah lo primero que me previene es acerca de que hay una korá hay un techo hay un techo a lo que yo puedo llegar a cambiar desde mi kará con Aleph y hay ese techo es interesante esto porque hay ese techo porque no solo hay korá hay también koré koré así como de kará con Aleph sale el verbo licró que traducimos leer de koré con hey sale el verbo licrót y licrót es ocurrir ocurrir como por ejemplo dice el libro de Dvarim de Euteronomio acerca de Amalek ayer que te ocurrió en el camino y esa es la gran acción de mal de Amalek como fue el 7 de octubre y de ahí en más la de Hamas no tenías ninguna razón para atacarme no te faltaba nada que tuviera yo y sin embargo saliste a atacarme solo por odio solo por ser mi enemigo Amalek te ocurrió en el camino vino a ocurrirte en el camino sin razón y ahí es donde empiezan a perderse las certezas cuanto más caminamos más a la buena de Dios estamos cuanto más entendemos menos pretendemos controlar y menos y más buscamos teshuva y redención en manos de Hashem porque hay un límite más allá de lo que yo puedo y debo licró leer y al leer dar nombre y al elegir qué leer convocar y al leer efectivamente darle forma a mi realidad también hay core con hey que es de lo que se queja yod jod y es de lo que se queja kohelet el eclesiastés que lo estamos estudiando y toda esta serie tiene mucho que ver con estar estudiando yo kohelet en este momento y vamos a hablar no hoy pero vamos a hablar mucho al respecto próximamente incluso tengo tengo muchas muchas ganas de armar un taller de de entre 10 y 20 encuentros semanales para estudiar juntos el libro de kohelet eclesiastés aplicado a nuestra realidad de hoy pero por lo pronto el primer core ¿dónde fue? el primer core fue en Caín y Abel fijaos hasta Caín y Abel o sea en la generación la primera generación del mundo Adán y Jabá ellos sabían que había un orden si tú haces lo que Allem te dijo que puedes hacer y evitas hacer lo que Allem te dijo que no entonces vas a estar en el paraíso y va a estar todo bien pero si no haces lo que Allem te dijo que hagas o haces lo que Allem te dijo que no hagas entonces va a estar todo mal y vas a perder el paraíso y vas a ser maldito y todas las otras cosas pero cuando Caín mata a Abel y Abel es un tzadik al menos en apariencia y muere asesinado antes de tener descendencia antes de hacer nada de su vida entonces y Caín por otro lado aunque es maldito el asesino vive muchísimos años y tiene muchísimos hijos y tiene descendencia hasta el día de hoy y hasta construye una ciudad y entonces ahí es la primera vez que a nuestra estrecha vista ante lo que nosotros somos capaces de percibir de lo que de verdad ocurre nos encontramos por primera vez con que tzadik berralo rayá betoblo hay un tzadik un hombre justo y bueno y le va mal y hay un rayá un malvado y le va bien y eso está en en la cima de los mundos de alguna manera y es abordable desde muchos lados distintos pero el principal punto desde el que es abordable es que Coré esto de que parezca que las cosas ocurren sin ton ni son es la percepción que tenemos por causa de la Corá del techo que tenemos a nuestra percepción a nuestra capacidad de percepción y entonces fijaos que vamos a volver vamos a volver vamos a volver caramba vamos a volver tengo que aprender a hacer esto más ágilmente pero volvimos hay otros dos sentidos para la raíz cará con Aleph uno es una ampliación de de la de la faceta de la convocatoria que dijimos cuando tú lees algo y leer algo es mucho más que mirar ese algo cuando tú lees algo de algún modo lo convocas también y mirad estos dos matices dice el libro de Barim Deuteronomio en el 31 29 que se traduce por les ocurrirá a ustedes el mal pero no está escrito a partir de la raíz de Kuf Reish y Hei que estudiamos recién que significa que algo va a ocurrir está escrito con esta raíz con la raíz de Kuf Reish Aleph que empieza por leer y y esto esto es impresionante porque de lo que está hablando la Torah acá es de que te va a suceder el mal porque tú atraes sobre ti el mal es como que tú lees el mal el mal es el que te enseña a pensar o a experimentar y es es esa resonancia tuya del mal que lees y por consiguiente convocas lo que atrae hacia ti el mal lo mismo pasa en Shmuel en Samuel uno en el pa no noté donde pero en Samuel uno no perdón perdón en Shmuel en Éxodo uno diez que dice Kitikrena milhamá y es traducido en general cuando ocurrirá una guerra pero también está escrito con esta raíz y no con la raíz que ya estudiamos que es con Hei está escrita con la primera no con la segunda porque cuando ocurra esa guerra en realidad va a ser síntoma o al menos esta guerra de la que está hablando ahora no toda guerra pero cuando ocurra esta guerra va a ser síntoma de que tú llamaste a esta guerra y por eso el último matiz que hay todavía para esta raíz cuando Hashem se revela a Moshe en la zarza ardiente y pese a la reticencia de Moshe de hacerse cargo de la misión más impresionante de la que un ser humano se haya hecho cargo nunca Hashem lo convence y cuando le anuncia que a Arón su hermano mayor no solo está contento de que Moshe va a hacer lo que va a hacer sino que lo va a ayudar con gusto y dice ¿dónde está? dice Shemot Éxodo 4.14 He aquí que él sale de esta raíz sale a tu encuentro como que él te lee de lejos y ya resuena contigo lo que se manifiesta en el mundo de tres dimensiones y sujeto al tiempo en que ya salió a tu encuentro y todo esto todo esto es es muy hermoso y entonces vamos a caminar un paso más adelante y ahora vamos a ver qué nos sucede cuando combinamos antes de combinarlo cuando combinamos Kuf y Reich con la letra Ain la tercera pero por ahora lo que tenemos si se dan cuenta no sé cuán bien he logrado expresarlo porque esto es muy abstracto y encima no se entiende desde afuera del hebreo de modo que es es como un trabajo de traducción muy pero muy interior por favor quiero vuestros comentarios vuestras sugerencias vuestras preguntas todo eso me ayuda a hacerlo mejor con ayuda de Hashem y tenemos tenemos tanto para aprender juntos con ayuda de Hashem en el Continuous que tenemos tenemos un primer verbo vamos jugando con un portal de dos letras y con las tres H en esas dos letras para construir un hilo conductor de una historia o o o o de una semántica que se desarrolla y se desarrolla de lo uno a lo múltiple como hemos aprendido antes en el uno en la Aleph está en en el Garín en el núcleo en la realidad unitiva y por eso es Licro leer que es 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 algo puramente interior recibo y absorbo pero eso que recibo y absorbo aún dentro de la dimensión del uno se prepara a ejercer influencia y entonces como saca una resonancia porque todo 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 vibra en en la creación y hasta en la filosofía y entonces al habilitar una resonancia al soltar una resonancia también convoca y naturalmente al leer algo y sintetizarlo en la mente también le da nombre y por eso de esa raíz sale la Mikra que es la Torah que se convierte en Mikra cuando Hashem lee de ella y al pronunciar lo que lee crea todo lo creado pero tenemos un límite a la comprensión o a la percepción o a la percepción siquiera a nuestra capacidad de concebir los alcances de esta lectura porque nosotros vivimos en la multiplicidad no tenemos modo de acceder a un lenguaje unitivo a un único sonido que de verdad signifique todo lo significable por decirlo de alguna manera de modo tal que tenemos un techo a nuestra capacidad de incidencia a partir de nuestra lectura hay límites que no podemos pasar que son las leyes que Hashem inscribió en su creación y entonces llegamos al Kará con Hei y el Kará con Hei nos dio ese techo y nos dio también lo que ocurre lo que ocurre desde ahí desde donde tú ya no comprendes más todo se ve como mi cre como como si fuera casual como que ocurre porque sí porque es incalculable e imprevisible aunque no sea de esa manera y no haya nada casual y nunca lo haya habido a ver entonces ahora ¿dónde estamos? ah acá arriba estamos ahora sí entonces ya en el Kará con Hei llegamos al mundo de lo múltiple ya en vez de la unicidad de la Aleph de ahí estuvimos en la Hei que son los cinco dedos de la mano son las cinco formas de Gburá que tenemos y las cinco formas de Gesed que tenemos o no formas proyecciones manifestaciones configuraciones de Gesed o de Gburá que tenemos y ahora con la Ain que vale 70 vamos literalmente y de modo violento al mundo de la multiplicidad porque una vez que ya tengo toda mi influencia que todo lo que estamos hablando vale igual hacia adentro o hacia afuera todo lo que vengo diciendo del Kará del Kará y ahora del Kará es aplicable a cómo me conduzco respecto a todos los círculos desde mí exteriores a mí en mi mundo y por igual a cómo me conduzco de mí hacia adentro y eso es importantísimo y ahora entonces llego tanto llego al mundo de la multiplicidad que ahora prestad atención porque esto primero va a doler y después va a ser gratísimamente sorprendente te prometo llego llego a Kará con Ain Kará con Ain da el verbo Likroa Likroa es rasgar romper pero rasgar con todo con toda la physique du rôle de rasgar algo no meramente romperlo o quebrarlo o cortarlo rasgar es lo que hago lo que no hago gracias a Dios lo que hace alguien que ha perdido un padre o madre hermano o hermana hijo o hija después del entierro de darle sepultura se rasga la ropa Corea de Kará ¿qué viene a ser este verbo en la continuación de nuestro hilo conductor? ya estábamos al máximo de lo que nuestra propia lectura de los acontecimientos puede dar a partir de ahí todo ocurre y yo solamente puedo yo puedo hacer muchas cosas puedo rezar puedo tener fe pero sobre todo puedo aprovechar la sabiduría reunida por la lectura del principio para saber a qué atenerme cuando tengo el Kará con Hei el del medio ahora es el momento de verdad de producir lo múltiple y el modo de producir lo múltiple es agarrar cada una de las variaciones de lo que ocurre y rasgarlo rasgarlo en hebras mucho más finas y no es rasgarlo es advertir que en realidad está rasgado y que cada átomo que yo veo cada cosa que creo que es una unidad en realidad está compuesto de una infinidad de hebras muchísimo más finitas y así es como yo adquiero la capacidad esa capacidad que que caray creí que se me había perdido para siempre por completo en la etapa anterior con Hei porque si ya desde mi lectura no puedo hacer más nada y a partir de este momento tengo un techo y ese techo hace que me dé la impresión de que las cosas meramente ocurren y como que no hubiera justicia como que causa y consecuencia no funcionaran en las leyes de Dios cuando yo separo en mi percepción en mi experiencia íntima de todo cada cosa en sus hebras más íntimas termino advirtiendo que a la postre todo está compuesto más o menos de lo mismo que a nivel de emociones hay unas pocas variantes que se combinan entre sí y que yo puedo aprender a leerlas por separado y saber qué hacer con ellas y recombinarlas como quien agarra átomos de distintos elementos para armar una molécula de algo que va a tener propiedades que ninguno de los átomos previos tenía digamos moléculas de hidrógeno átomos de hidrógeno y átomos de oxígeno combinados de modo tal que me dan agua y entonces resultan en una propiedad que no tenía ni el hidrógeno ni el oxígeno que es la liquidez por ejemplo digamos entonces este es un proceso muy doloroso porque en este proceso en este proceso yo creo que ocurre con él en este proceso hay una infinidad de cosas que dejan de tener sentido que dejan de portar sentido para mí ¿por qué? porque cosas que yo veía antes como muy distintas entre sí como cosas con identidad propia cuando yo empiezo a leerlas en su intimidad y en lo que las compone lo que lo que advierto es que son casi lo mismo y si son casi lo mismo ¿qué tanta atención le presto a ambas por separado? y cuando empiezo a advertir que todo es más o menos lo mismo todo lo que te puede ocurrir es más o menos lo mismo todo todo lo que puedes hacer en la vastísima variedad de cosas que puedes hacer es más o menos lo mismo y son todo ínfimas variaciones entonces primero paso eventualmente por la etapa de la náusea de Sartre les he hablado de la náusea de Sartre a propósito de mi libro de la alarma de bomba en un teatro repleto que como estoy ahora ocupado en esto está en la cola para salir y que de algún modo es una continuación a la náusea de Sartre esa sensación de que todo es una gelatina de que todo da todo da un poco de asco porque es todo igual nada me va a sorprender ya estoy hasta acá arriba de tocar siempre lo mismo pero después no pasa en la náusea de Sartre pero después viene el momento en que eso te lleva de vuelta al principio a la percepción de que todo todo es uno y como sé eso como sé que eso está en este verbo cará porque porque en el libro de Irmiau Jeremías 22.14 dice de cará lo jaloní la verdad es que no me he fijado como lo traduce en el español esto pero si yo me quedara con la acepción de este cará única que les he dado hasta ahora tendría que traducirlo como y le desgarró su ventana o le desgarró mi ventana o le desgarró las ventanas y dice dice el radak rabí David que es la fuente más sabia que conozco para empezar el camino de entender las raíces idiomáticas del lenguaje sagrado de la Torah dice rabí David que a lo que se refiere Irmiau Jeremías ahí es a que Hashem le abrió ventanas y después Yesha Yahu Isaías en el 63 19 dice Karata los cielos y abrió los cielos quiere decir que si llegaste hasta acá deja de haber techo no solo deja de haber techo es aquello de no que el cielo es el límite sino que ahora el cielo es la pista de despegue porque dicho en rioplatense te bancaste el momento de la máxima vulnerabilidad que que lo tuviste caramba donde estoy tu momento de máxima vulnerabilidad que lo tuviste acá bueno este lo tuviste acá tu momento de máxima vulnerabilidad lo tuviste en este cará cuando sentiste que de donde venías que era del primero de todos era cará que lo tenemos que subir ahora muy bien venías de acá y acá habías aprendido que por vía de la comprensión por vía de tener datos información puedes incidir de la realidad y y en un momento dado eso caramba se te terminó eso no funcionó más porque te quedaste solamente con cará con hey y cará con hey te pone sometido a lo que parece un mundo de casualidades y de injusticia y tú en ese momento lo que tienes que hacer y vaya que más o menos buena parte de la humanidad estamos colectivamente ahí ahora mismo así que vaya que es relevante lo que ahí tú tienes que hacer es tomar conciencia plena de tu vulnerabilidad tomar conciencia plena de que tú no alcanzas no alcanzas de ninguna manera a abarcar y menos que menos a controlar lo que ocurre tú apenas si puedes trabajar con tu experiencia subjetiva de lo que está a tu alcance y la ventaja que tienes la única ventaja que tienes es el cará primero con Aleph tú haber aprendido a leer y entonces haber aprendido a pensar pero entonces con ayuda de Hashem con ayuda de Hashem a ver bien con ayuda de Hashem que vergüenza lo mío con ayuda de Hashem diste un paso más y en ese paso más te atreviste al primer cará ese rasgar que yo lo leo como lo que se llama deconstruirse y deconstruir todo mi mundo deconstruir en términos de revisar por qué cada cosa que compone mi vida revisar por qué siento lo que siento respecto de aquello por lo que siento algo revisar por qué sostengo los hábitos que sostengo revisar por qué creo lo que creo acerca de lo que creo y cuando yo hago todo eso y empiezo a advertir que de vuelta los mismos valores para las mismas variables se repiten de continuo si soy valiente y y si estoy munido de algo que me sirva de mentor sea un mentor humano de verdad o sea de verdad un buen set de libros humildemente eso es lo que llevo tres años y medio tratando de brindarte muy humildemente pero eso es lo que estoy tratando de brindarte todo este tiempo cuando yo estoy munido de eso en un momento soy capaz de descubrir que hay unidad y que a la postre así como esto no se distingue de verdad de esto ni de esto tampoco me distingo yo de mi prójimo y tampoco se distinguen de verdad partes distintas de mí sino que tengo un modo nuevo de entenderlo todo que es por vía de la unidad y entonces sigo el camino del libro de mi libro de Sabiel en el que voy paso a paso buscando la conciencia de lo divino hasta que me integro en esa conciencia de lo divino y entonces tengo el último sentido de Kará con Ain que es apertura la apertura de los cielos la apertura de las ventanas la cancelación de los techos la cancelación del límite y acaso eso tenga algo que ver con que Kará así escrito Kuf Reis Ain Kuf es 100 Reis 200 Ain 70 en total 370 igual que la raíz Shalem que significa completo y es raíz de Shalom sin venir de Kará con Hei y sin venir antes de Kará con Alef nunca jamás habríamos podido darle y comprender de Kará con Ain este significado y entonces Kará con Ain nos habría quedado como como algo que pincha como algo que nos amenaza por allá por allá a lo lejos y y no sabríamos realmente qué hacer con eso y eso y eso sería tristísimo porque nos quedaríamos para siempre en Kará con Hey como como hemos visto y al quedarnos con Kará con Hey como hemos visto lo que lo que nos ocurriría es que viviríamos en la incertidumbre en la sensación de que no hay nada seguro nada cierto nada de verdad que sea valeroso y y eso es como como lo explico en el libro de Sabiel esto es lo mismo que los tres niveles de libertad fundamentales el primero que es el Dror y que tiene que ver con apenas la libertad física en mi espacio y en mi tiempo que tiene que ver con el Kará en Aleph el tiempo de leer el tiempo de recibir el tiempo de adquirir influencia el tiempo de fortalecerme con sabiduría para entonces salir a buscar que es el segundo nivel de libertad que lo hemos llamado lo hemos llamado Hofesh todo esto está explicado muy largamente en Sabiel y en el Hofesh estoy buscando y si estoy buscando es porque no sé si estoy preguntando es porque no tengo la respuesta y eso es lo que me pasa en el Hofesh y eso es lo que me pasa en Kará con Hey como vimos porque hay demasiadas cosas que se me hacen casuales coincidencias como si fuera y yo no sé qué hacer con eso y lo único que puedo hacer y esa es la prueba es adquirir conciencia completa de mi vulnerabilidad y cuando adquiero conciencia completa de mi vulnerabilidad entonces puedo seguir adelante porque he cedido las riendas a donde de verdad están yo sé que yo no controlo yo sé que por lo que Kará con Aleph primero por lo que leí por lo que aprendí por la sabiduría que incorporé yo sé que a mí lo que me toca es hacer el bien y lo que Kará con Hey Kará con Hey y lo acepto porque acepto mi vulnerabilidad y acepto que el control está en la Aleph superior allá arriba de todo y eso me permite llegar de vuelta con ayuda de Shema Kará con Ayn que es el tercer nivel de libertad cuando ya no busco sino que encuentro porque me meto hasta adentro analizo de verdad hacia mí mismo que es el principio del trabajo de Teyubá y y voy identificando qué es lo que está mal y lo que está mal acá probablemente va a resultar ser exactamente lo mismo que está mal acá, 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 acá acá, 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 acá acá, acá y como todo resuena con todo cuando yo lo arregle acá o acá o acá se va a arreglar en todas partes porque es la misma variable y así es como funciona el algoritmo de la Torah y todo esto es muy bello y muy hermoso y entonces llegamos al final a Kará con Ayn que como vimos es Shalem aprender a ser completo en estado de Jerut de libertad de verdad el tercer nivel de libertad en el cual soy todo lo libre que un ser humano puede ser gracias a la conciencia de unidad que hace que la ley divina esté adentro mío aquello que al principio del camino solamente leí cuando llego a la Jerut no es que leí está grabado en mí queridos amigos quiera Hashem que seamos capaces de recorrer este camino estoy acá con vosotros me importa muchísimo vuestra impresión de este nuevo formato de estudio que estoy compartiendo con ustedes quiero saber necesito saber si se entiende si el formato es amable y hace bien necesito saber qué les parece necesito vuestras preguntas y de paso si te hace bien dale un like compartilo suscríbete al canal y si te hace un poco más bien todavía considera apoyar económicamente lo que hago primero que nada apoyándote a ti mismo por vía de conseguir mis libros ya sea en Gumroad en Amazon o aquí mismo en YouTube abajo de este mismo video eso es hacerte bien a ti y de rebote hacerme bien a mí y si no todos los links están aquí abajo también puede ser una membresía en el propio canal de YouTube en Patreon una tz de acá por suscripción en Gumroad los links relevantes los tienes abajo y con cualquiera de esas cosas me habilitas a seguir sentado muchísimas horas cada día para tratar de producir contenidos que nos ayuden en esta época tan maltrecha de nuestro mundo a producir el Shalom ese Shalom íntegro que es Gebulá que es la sustancia misma de Mashiach que estamos reclamando y que estamos intentando constituirnos en la metáfora la idea la gracia las ganas del templo de pasos contigo te dejo mi brajá lleno de links acá abajo y quedo atento a tus comentarios gracias gracias Shalom Shalom Shalom